En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Obras tardes en la red Unitel, ya estamos preparados para brindarles toda la información de la mañana. En minutos más, usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Accidente en la avenida Piraí. Una persona resultó herida a consecuencia del choque de dos vehículos. Pasajera atracada. El taxista trató de quitarle sus pertenencias, pero fue reducido por vecinos. Hallan a un hombre muerto. La policía lo levantó del barrio Las Piedades, cerca de Cotoca. Investigan las causas. 700 denuncias de maltrato y violación. Crece la preocupación por la elevada cifra registrada en la FLCV. Fiebre amarilla. El CD solicitará la dotación de 40.000 vacunas más al Ministerio de Salud. Rechazan al nuevo gerente de la caja. Los rentistas jubilados exigen un concurso de méritos para la designación. Buscan al padrino de Luis Ruiz. Oficialistas y opositores cuestionan la designación del director del trabajo. Cierres de campaña. Este domingo se celebran los comicios generales en Ecuador. A las 12 horas con 45 minutos queda Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís. La noticia del momento.